Marketing digital para poder escoger nichos de mercado en el cual puedas lucirte mejor, tener mayor rentabilidad. ¿A quién no le interesa? Pues te invito a que me acompañes y que lo veas cómo hacer hasta el final. En el mundo digital 373. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, es imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse. Entonces, ser un emprendedor que arranca con una idea, ¿no es cierto? Y luego lo consolida en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Pues sí, a través de mucha constancia, mucha creatividad, estar apasionado en lo que te gusta. En fin, de todo esto hablamos aquí en el podcast para emprendedores. En todo caso, hoy estamos un miércoles más, miércoles 26 de febrero del 2020. Espero que vayan avanzando con todas sus actividades. Hoy vamos a dedicar el podcast a todas aquellas personas que andan queriendo emprender algo, que están con esa idea de negocio, pero no saben a qué nicho mismo lo van a enfocar. ¿Cuál va a ser ese nicho de mercado que les va a ayudar a potenciar esa idea? ¿Cómo podríamos conseguir, cómo podríamos validar esos nichos de mercado? Pues hoy lo vamos a ver con algunas herramientas, muchas de ellas gratuitas, que podemos utilizar para analizar justamente cómo es esto de la tendencia de los nichos y todo. Bueno, y ya saben, antes de empezar, no sé, nada, es invitarles a que visiten la Academia de Katia Aman.com, el Netflix de los emprendedores, en el cual vamos a poder ver, ¿no es cierto? Hay muchos cursos online que te van a permitir justamente emprender, tomar esos primeros pasos. Siempre es importante una guía, ¿no es cierto? Equilibrarse primero antes de arrancar, esto es muy importante, esto lo vemos también en los cursos, en los primeros pasos, por ejemplo, cómo si ya tienes una idea, pues validar esa idea, cómo darte a conocer a través de marketing digital, cómo crear un sitio web, en fin, muchísimas cosas más las puedes ver dentro de la plataforma y con la suscripción mensual, puedes acceder a todo el contenido, así que realmente está estupendo echarle un vistazo. Y ahora sí, vamos con el contenido del día de hoy. Y bueno, antes que nada, les voy, para todas las personas que me siguen en YouTube, voy a compartir un poco mi pantalla para ir viendo aquellas herramientas que vamos analizando, pero antes de entrar a ello, vamos a identificar un poquito qué es un nicho de mercado, ¿no es cierto? ¿A qué nos referimos con un nicho de mercado? Bueno, sabemos que el mercado en general es un mercado muy grande, comprende de todos los tipos, hombres, mujeres, de diferentes lugares del mundo donde se encuentren, pero un nicho de mercado es sacar de todo ese universo gigante, como cuando nos enseñaban en clases, ¿no es cierto?, sobre el universo, el conjunto de universo que es tan grande, y de ahí sacamos algo pequeño, ¿no es cierto?, un nicho de mercado es algo más específico, es mucho más pequeño que todo el global, obviamente, y este tiene unas características especiales, y es que este nicho de mercado es más, aparte de ser más pequeño, pues tiene, es caracterizado porque tiene demandas especiales, demandas diferentes, ¿no es cierto?, lo cual tiene características específicas, y ojo, es importante que tampoco vayamos al extremo de ser muy generalistas, nos vayamos especializando y consigamos un nicho de pronto demasiado pequeño que resulte que es tan pequeño que no nos permite, pues, desarrollar o que no es sostenible en el tiempo. Entonces, esto también es importante tomarlo en cuenta, recordar que dentro de la academia tenemos el curso de validar ideas de negocio, ahí podemos ver el volumen, ¿no es cierto?, de ese grupo, no me voy a meter mucho en el tema, porque esto ya lo habíamos visto también, por ahí tengo algunos episodios en pocas, pero en el curso se lo ve por completo, cómo ver ese tamaño del mercado, lo cual es muy interesante. En todo caso, bueno, es importante ver que ese nicho de mercado sea rentable, de eso se trata, tiene que ser rentable, pues si no, imagínense. Entonces, ahora lo que nos vamos a enfocar es en aquellas herramientas de nicho de mercado que nos van a permitir justamente, más bien, herramientas de marketing digital que nos van a permitir ver esos nichos de mercado, cómo están las tendencias, ¿no es cierto?, si hay o no hay tendencia. Y claro, va mucho de estas validaciones, ya habíamos hablado sobre otro episodio, sobre las validaciones de ideas de negocio, pero adicional a estas, que las vamos a ver de forma muy rápida, porque igual tengo podcasts especializados en cada uno de ellos, también tenemos la posibilidad de, a través de las redes sociales, hacer estas investigaciones. Así que, bueno, ahora sin más ni más, les voy a compartir la pantalla, ¿no es cierto?, compartir escritorio, esto lo movemos por acá, lo minimizamos, ¿no es cierto?, y aquí vamos a abrir, esta la vamos a cerrar, perfecto. Y están acá, vamos a cambiar esto, y la primera es Google Trends, ¿sí?, permíteme que cierro todo mi material. Ok, en todo caso, con Google Trends ya habíamos hablado. Voy a hacer un ejemplo específico para ir viendo de un nicho grande a un nicho cada vez más reducido, y voy a hacer con algo de mi sector, que es marketing, ¿no es cierto?, yo puedo buscar la palabra marketing, es un término de búsqueda, esto lo hacemos en Google Trends, es muy genérico, esto es un error tratar de posicionar a través de una palabra muy genérica, ¿sí?, bueno, esto está aquí en España por defecto, lo podemos poner acá en Ecuador. Listo. Me ha faltado la luz de este lado. Ok, ya, esto por un lado, y bueno, aquí puedo segmentar los diferentes, el rango de tiempo, ¿no es cierto?, al menos unos cinco años vista, nos da una búsqueda, ¿no es cierto?, pero aquí está solo marketing. ¿Qué tal si dentro de marketing, que ya marketing como tal es muy grande, cada vez nos vamos especializando y vamos haciendo más cosas, voy a poner marketing, marketing digital. Y esto vamos comparando, aquí estamos en tiempo real, viendo cómo va sacando. Siempre, y aquí esto es importante y lo que quería evidenciar, siempre que vemos una palabra muy genérica, las búsquedas van a ser más grandes porque justamente refleja el tamaño del mercado que es mucho más grande. Si comparamos aquí esta métrica, ¿no es cierto?, la azul que es de marketing, ¿no es cierto?, es mucho más elevada que la de marketing digital. Y ahora, ¿qué tal si sigo haciéndolo más chiquito y en vez de solo poner marketing digital? Pero puedo, no sé, poner para turismo. Esto aplica, vamos a quitar por acá, para turismo, ¿qué tal? Veamos qué nos carga. Ok. Cada vez es más baja, de hecho aquí no se la ve, posiblemente para turismo no encuentre mayor cosa, no hay datos suficientes. Y aquí es donde tenemos, aquí es donde comienza la ciencia y aquí es donde les invito a que cada uno comience a, de su nicho, de su sector, vayan viendo cuál es ese nicho que realmente comienza a tener tendencia. Pues bueno, como para turismo no hubo, posiblemente ponga solo marketing digital turismo para ver si me trae algo. Sigue traerme sin nada. Bueno, pongamos de turismo y así tendríamos que ir analizando, ¿no? Esto, ah, y estamos en España, nos hemos quedado en España. Esto también es importante que dentro de cada una podemos ir comparando por países. Esto con Google Trends. Vamos a Google Ads y dentro de Google Ads, bueno, vamos a acceder. Tenemos el planificador de palabras. Aquí, si bien es cierto, Google Trends nos da las tendencias con Google Ads. Hay una herramienta dentro de Google Ads que es el planificador de palabras, que ya lo habíamos visto en otros episodios. Pero ahora los estamos, los estoy compartiendo para que ustedes también lo puedan ver. Entonces, dentro de herramientas, dentro de herramientas, vamos a ver, tengo, que se cargue, que se cargue, esto está un poquitín lento. Ya, ahí está. Y ponemos el planificador de palabras. Entonces, aquí podríamos poner, consultar uno de un volumen, marketing. Puedo poner marketing online, marketing digital, para turismo. Para turismo. Perfecto. Comenzamos a buscar. A ver cuánto nos trae. Aquí están. No hay búsquedas. Cero clics. Pues definitivamente vamos a quitar ese nicho. ¿Qué nos está diciendo? Que no hay búsquedas. No hay búsquedas ni en tendencias. Vimos que no había tendencias. Vemos que no hay búsquedas. La gente no busca para turismo. Podríamos hacer diferentes direcciones. Pero esto aquí podríamos devorarnos horas y horas. Otra, y esto es la demanda activa. Es decir, gente que ya está buscando el producto. Vamos con demanda pasiva. Posiblemente ahí resulte ser más interesante. Entonces, dentro del business de Facebook, ¿no es cierto? Tenemos la herramienta de auditorías y, perdón, de audiencias. Entonces, aquí también puedo yo segmentar, es decir, agarrar. A ver, personas que hayan dicho, vamos a hacer esto en vivo, en tiempo real. Vamos a seleccionar la cuenta que es. Y luego vamos a, vamos a esto. Siempre el tema de las audiencias de, o sea, en Facebook esta herramienta por lo general se demora. A ver, vamos a crear una audiencia guardada. Y, claro, aquí es donde entra la magia, ¿no es cierto? Aquí yo puedo escoger, este, no es Estados Unidos. Voy a escoger, bueno, cada cual escogerá el país que quiera. Puedes escoger Ecuador, ¿no es cierto? Quiero, no sé, personas sobre los 25 hasta los 65 o 55, como cada cual quiera ponerlo. Y aquí podríamos poner en intereses, marketing. Y aquí, que acoto la audiencia porque adicional y adicional hayan dicho marketing digital. Y aquí voy viendo cómo va bajando. Ya tengo 770 mil. Y adicional, hayan dicho que, pues, despronto les gusta el turismo. Y de las 770 se bajó 10 mil, 690 mil. Es una audiencia pasiva. Es posiblemente gente que esté interesada en un contenido, ya sea que yo doy servicios, doy consultoría, doy cursos, en fin, cualquier cosa. Puede ser que yo aquí vaya validando que sí. Si este volumen me alcanza, esto es un análisis que se hace dentro del curso, también se lo puede hacer. Entonces, ahora, lo novedoso aquí, lo vamos a aumentar, es que también podemos ver tendencias aquí en nuestro Twitter, en la red social de Twitter. Y claro, dentro de explorar, yo tengo aquí justamente las tendencias. Entonces, yo puedo poner marketing digital. Estoy haciéndolo en vivo para las personas que están. Entonces, aquí me dice, ¿no? Marketing digital. Todas las personas que están haciendo, que están viendo, incluso a este lado de aquí, puedo ver tendencias. Puedo poner, no en España, todo el mundo. Y de pronto las que están tendencias cerca de mí para ver dentro de mi nicho. Si tú tienes un local, ¿no es cierto? Entonces, quieres ver cuáles son aquellas tendencias. Aquí puedo, y aquí cada cual pondrá el hashtag en base al sector en el cual está interesado. Entonces, puedo poner filtros de búsqueda como si cualquier persona o solo las personas a las que yo sigo, a ver, y esto no tiene mucha lógica, debería ser a cualquier tipo de persona, igual en cualquier tipo de ubicación para ver en forma masiva cómo están las tendencias, ¿no es cierto? Entonces, aquí veamos si hay algo de turismo o turismo. No, ya no encuentra. De por sí no nos sale como yo lo había planteado turismo. Pero bueno. Sí hay. Marketing digital turismo. Aquí hay alguien que está haciendo, esto me parece que es en España. En fin, yo puedo ir viendo incluso, puedo ir haciendo adicional un análisis de la competencia, a ver qué está pasando, si hay a personas o no hay. Recuerden que el buscar, y vamos terminando, pero el buscar, acá también yo puedo ver entre personas, empleos, contenidos, también puedo hacer búsqueda en LinkedIn de hashtag, ¿no es cierto? Para ver, por ejemplo, marketing digital. El tema de las tendencias de mercado es que, de los nichos de mercado, perdón, es que yo pueda conseguir, este, tener un mercado reducido también, pero posiblemente sea un mercado virgen, en el que no hay competencia, o si hay competencia, hay mucho menos competencia, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, me sale que hay 326,664 seguidores siguiendo el hashtag de marketing digital. Y si pongo turismo, seguidos a marketing digital, turismo, cuando lo escriba bien. Vamos a ver. No, no hay. No hay. Podríamos crear una nueva tendencia, pero todo esto es cuestión de análisis. Otra herramienta que les quería mencionar es SEMRAT. Esta es de pago, pueden arrancar con esta gratuita. Y les va a permitir, justamente, hacer pruebas para gestionar, justamente, este tema del SEO. Y, justamente, ver tendencias, ver palabras y frases clave. En fin, lo pueden realizar. También podemos hacer un seguimiento de los hashtags, y aquí sí tengo, en Instagram. También puedo hacer un seguimiento. Aquí, por ejemplo, ya puse marketing digital para turismo. Hay 114 publicaciones baja que si yo pusiera solo marketing digital. Entonces, aquí cada cual digital. Y aquí, miren, de 114 que tiene marketing digital turismo o para turismo. Pueden haber variaciones. Puede ser para turismo, de turismo o a turismo o solo turismo. Entonces, si es una general, pues, ahí sí tengo 11 millones, 822 mil. Cambia por completo. Entonces, claro, que la gente pueda ver este contenido en tendencias muy grandes es sumamente difícil. Y, bueno, aquí, este, dejo de compartir. Me ven nuevamente acá. Y esto, básicamente, esto es un pequeño ejercicio de lo que se debería hacer para analizar estas tendencias de mercado. Recuerden que enfocarse en un nicho más pequeño va a hacer que ustedes tengan menores competidores, conozcan más a ese cliente porque saben exactamente aquellas necesidades puntuales que tiene ese nicho. Por ejemplo, hablando de lo que estábamos como, con el ejemplo, marketing digital para turismo. Todas las herramientas que yo debo enfocar para que el sector turístico se dé a conocer. Y esto aplica en todo. Lo importante también es verificar que el nicho de mercado no sea tan pequeño que yo no pueda crecer. Entonces, eso también es importante. Recuerden, eso también lo vemos en el curso de validación de ideas de negocio. Y, pues, bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas. En Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes. También en el formato de video en YouTube. Por suscribirse a los cursos porque sin ustedes de otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con una entrevista fabulosa que les va a encantar. Muy seguro que sí. Así que, nos vemos. Chao, chao. Chao.